Es un drama... ¡Señores! ¡Señores! No me digas qué. No me digas qué. ¡Señores! ¿Qué? ¿Qué? No me digas qué. ¿Somos tíos o no somos tíos? Sí. Somos tíos, obvio. Somos tíos. Gastón sos tíos. Sí. Un poquito, pero estoy... Claro. Somos todos tíos. ¿Por qué somos tíos? Primero le mandamos un beso gigante a Flor. Le mandamos un beso gigante, la queremos mucho, la extrañamos mucho. A Jimena le mandamos un beso gigante, la queremos y la extrañamos mucho. Obvio. Pero alguien puso esa semilla. Perdón, la de Flor, no la de Jimena. No, la de Flor, la de Flor. La de Flor, ok. ¿Alguien puso esa semilla? ¿Quién es? El señor Andrés Cusnesot está en línea con nosotros. ¡No, Primicia! ¡Primicia es no! Habla por primera vez. Padre, el poeta. El hombre que ya no volverá a ser igual. No, ya no es igual. Estamos felices por él. Él está feliz. Buenos días, Andrés Cusnesot. Muy buenos días. Acá un día espectacular en Barcelona. ¡No, no, no! No empieces. ¡No empieces! No se puede creer. Estoy acá en el Parcuel. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Ya agarraron las raíces del pelo, Andrés? Eh, amigos, tengo muchos para contar. Perdónen la voz, pero ahora voy a explicar. Pero tuve un miedo. Me pasó todo lo que ustedes saludaron juntos recién, ¿eh? Porque primero me pareció un muy buen día, como dijo Gastón, para salir, ahora lo voy a saludar, ¿eh? Para salir en paro de la calle. Eh, que es también la frase de Jules. Y después dijo, Cayeta, tengo miedo. Y yo cuando escuché que Harry dijo, tengo una frase, tengo miedo. Me agarró un miedo terrible. Y dije, no voy a decir la frase de Cordera. Después dije, no, güey. No, 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 no. Sí, sí, una frase para reflexionar hoy. Sí, ve una pendeja. Por favor. Por favor, no, 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 basta. Ok, basta. Uy, amigo, uy, amigo, no sé por dónde arrancar. Ya termina, ya terminó todo, buen día. Bueno, día. ¿Qué? Recién empieza, ¿qué ya terminó todo? No, ahora empezás. No, la tuya ya terminó, Andrés, tú ya está bien. No, ahora empezás. Es otra vida la que empezó. La de otra. Jules nunca definiste tan bien todo La paternidad empieza Y vos te transformaste en otra persona Un alcanza cosas Hoy te convertís en alcanza cosas ¿Qué es un alcanza cosas? No entiendo Todo, todo, todo Ahí voy Pará En el poesía Florencia que se calme Está saliendo el aire Bueno ¿Cómo estás? No hablar con ustedes, la verdad que me era muy raro No hablar con ustedes Y quería acomodar un poco las sensaciones y los sentimientos Porque es muy raro, muy loco Y me sentía cuando, obviamente Ni bien nació, a los dos minutos Mayo quería que salga al aire Pará, flacoté en el quiófano Y mayo quería que salga al aire Pero la verdad es que lleva un tiempo Acomodar la cabeza, acomodar todo Y bueno Son muchas sensaciones Que la verdad que estoy muy feliz De poder compartirlas con ustedes Y muchas de las cosas que Que tengo que decir Así que mientras me voy despertando Como puse ayer por Twitter La gente que dice que no dormís Es mentira Hoy, hoy, justo hoy De seis a siete fue Bueno, bueno Sé todo de coctelería Y era verdad Sí Sé todo de padre primerizo De la primera semana Ah, primera semana Bueno, pero pregúntame lactancia De cocto, de lo que quieras Bueno Todo de eso ¿Te puedo pedir un favor? Me coño Pero no empieces con Eso que cagás el primer día Que es para sacarlo del líquido Calostro 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 es lo más nutritivo Que sale del pecho A principios Hasta que baje Probaste Y el calostro Por favor Jules Todas las nutriciones Y además las defensas Que la mujer le pasa a la hija Todo, todo, todo Puerperio No sé nada de eso No Depresión postparto no hubo No, por suerte No, eso vos me contaste Te pasó, es terrible Con Karina me pasó Depresión postparto Le está pasando a Maso A mí ¿Qué es la depresión postparto? Que la mujer a veces Con Karina me pasó con Brenda Que lloró dos meses Y yo me sentía culpable De todo No, no Es que yo Pero ¿Qué te pasa? Y es terrible Es terrible Eso debe ser terrible, Gaby Porque te aseguro Que con toda la adrenalina Y todo lo nuevo Y lo que hay para hacer No es el momento Para que le hagan una depresión A la madre Además es la pieza fundamental Hay padre bueno Pero imaginate que Gastón o yo Ya arrancamos con depresión Postparto y preparto Pero es de la madre No del padre Claro No es el padre Que se deprime Salud ¿Estás desayunando, Andrés? Negro, necesito meter unos cereales Para hablar con ustedes Ah, ok Mi vida es un calvario ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor Como padre primerizo? No empieces con No, mi hija ayer dijo papá Te juro que dijo papá Ya camina Es una genia No empieces con eso Por favor te pido Es el amor de mi vida Me miró y me dijo Papá Te quiero decir algo Mira, te quiero decir algo Ahí voy, ahí limpio el baño Mi amor Ya sé No, no compré todavía el Odex No sé cómo se llama No existe más Odex No me salió el nombre de mi vida Ahora Está bien Pero está bien Para no mencionar la marca Está bien Para no mencionar la marca Sí, 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 perfecto Si tocan el timbre Es mi papá Que lo vi Le digo En un momento en el sanatorio Le dije a mi papá Papá Te vi más Estos últimos cuatro días Que los últimos ocho años Es una cosa increíble ¿Qué van todos los días? Viene el doctor K presente Bien, feliz Y él me dijo Cuando un hijo es padre Despierta No recuerdo Ahora le voy a decir No nada Mirá Te lo voy a leer Porque era muy lindo Me dijo esa frase Gastoncito no te deprima Ya vuelvo No, no Vos me prometiste Que hoy vas a venir No, no Te dije que hoy vas a salir al aire No puedo ir todavía No puedo Ya sé No voy a ir todavía Escuchame ¿Para qué estoy buscando? Sí, ayer el doctor K Definió las actividades de Lenita Le preguntamos cómo estaba Y dijo Chupa y descarga Bueno Mi amigo Mogui Me lo dijo Espectacular Mirá La frase de mi papá Fue El sentimiento de los hijos Hacia los padres Se renueva Cuando los hijos Son padres a su vez Es la ley de la naturaleza Me puso Me la tenés que decir de vuelta Porque la tengo que tuitear Perdón Andrés Sí No Bueno No Bueno, ahora te la paso Escuchame Pero para ¿Y te pasó eso con el doctor K? No, bueno La verdad que sí Si todo Todo se acomoda Y Y Es raro Es lindo Es un parto Ver un parto Es rarísimo La verdad que yo había visto Un solo parto Y Y Me pareció distinto De este Y sí Y sí Generalmente Es el tucho El de tu hijo Es distinto Yo no entiendo Escuchame Chupa un huevo Lo que estoy diciendo